Buenos días a todos y todas, nos encontramos en el partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires, donde el Estado Nacional, a través del Ministerio de Transporte, inaugura hoy la renovada estación Tortuguitas de la línea Belgrano Norte. Esta estación, por donde circulan más de 2.300 pasajeros a diario, es la número 18 de un total de 22 que se renuevan en la línea, con una inversión de 116 millones de pesos. Encabeza este acto el señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Lo acompañan el señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La señora Intendenta Municipal de Malvinas Argentinas, Noelia Correa. El señor Ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera. El señor Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Nardini. La señora Ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez. El señor Vicepresidente primero de la Cámara de Senadores de la Provincia, Luis Vibona. Se encuentran presentes autoridades nacionales, provinciales, municipales, legisladoras y legisladores, vecinas y vecinos de Malvinas Argentinas. En el inicio de este acto escucharemos las palabras de bienvenida por parte de la señora Intendenta Municipal de Malvinas Argentinas, la señora Noelia Correa. Hola, ¿qué tal? Hola. Ahí va. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar quiero darle la bienvenida a Malvinas Argentinas, a nuestro Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y a nuestro Gobernador, Axel Kicillof. Es un honor para nosotros contar con su presencia y les agradezco estar hoy, acompañarnos en este día tan importante para nosotros los malvinenses. Hoy estamos inaugurando la quinta estación del ferrocarril Belgrano Norte. En esta oportunidad estamos en la estación de nuestra querida ciudad de Tortuguitas. Una obra que estuvo frenada durante varios años y que hoy es una realidad. Hoy es una realidad gracias a que tenemos un Estado presente, un Estado que se preocupa y ocupa de nuestros vecinos y vecinas, de todos nuestros argentinos, que proyecta y ejecuta. Muchísimas gracias al Gobierno Nacional y al Gobierno Provincial por acompañarnos, por apoyarnos, porque gracias a ustedes nosotros podemos transformar Malvinas Argentinas. Muchas gracias por eso, Presidente. Muchas gracias, Gobernador. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar presente, a cada vecino, a cada vecina, a todos los funcionarios que están hoy aquí presentes. Es un honor también contar con su presencia. Gracias a nuestros comerciantes, a nuestros empresarios de nuestro parque industrial, a los pastores, curas, a todos los representantes de las distintas instituciones intermedias. A cada uno de ustedes decirles muchísimas gracias por el gran apoyo incondicional que nos brindan, por estar siempre acompañándonos y por, sobre todo, por el gran cariño que nos brindan día a día. Muchísimas gracias, muchas bendiciones, que tengan un lindo día. Invitamos ahora a brindar unas palabras al señor Ministro de Infraestructura y Servicios de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Nardini. Perdón, eh, voy a romper el protocolo. Alberto, la verdad que hoy es un día de celebración para Malvinas Argentinas, pero sobre todo para lo que es la ciudad de Tortuguitas. Hace muy poquitos vos sabías que Tortuguitas no era ciudad. Seguía siendo ese pueblo que sigue teniéndolo tan lindo, pero gracias a una ley presentada por nuestro senador Luis Vigona, tiene el estatus de ciudad como se merecía. Pero nos faltaba algo. Todas las obras que estamos haciendo, junto con Cato, junto con Axel, todo lo que se desarrolló Malvinas en este tiempo, todo el fortalecimiento en salud, pero faltaba la estación. Para los malvinenses es muy importante el ferrocarril. Y te lo digo porque desde algo personal no te voy a hablar ni como funcionario, ni como político, te voy a hablar desde el corazón como vecino de acá en Malvinas Argentinas. Mis primos iban a esa escuela. Mi tía te saludó recién atrás de la valla. Mi mamá y mi abuelo. Mi abuelo tomaba ese tren para ir a trabajar a Capital, al puerto. La verdad, así como ellos, miles de vecinos de acá en Malvinas Argentinas, le habían quitado ese sueño de tener una estación digna, le habían venido a prometer en campaña antes del 2019, que la iban a modificar para que esté más segura, pero fue este gobierno el que lo hizo. En pandemia, con crisis económica, pero no prometió nada. Se hizo cargo de un problema para poder resolverlo. Gracias Alberto por estar hoy en Malvinas Argentinas. Te esperamos dos años, pero valió la pena. Así que en ese sentido feliz y agradecerle obviamente a Noe, que está haciendo un gran trabajo llevando adelante la responsabilidad de este municipio tan lindo que construimos, con esa consigna de que sea el lugar de la familia. A Luis por siempre guiarnos, nosotros dos somos producto de la formación de una agrupación política que tiene más de 30 años de historia. Y así un montón de compañeras y compañeros. A Axel por haberme hecho parte de su equipo, que agradezco enormemente. Y a cada uno de los que estamos acá. A Cris, que es mi compañera gabinete. A Martín, que es nuestro jefe de gabinete. A Nico Kreplak, que también andaba por ahí, hizo un gran trabajo durante la pandemia junto con Dani. A Vicky, que fue nuestra candidata, hizo un esfuerzo enorme en la campaña. La verdad, a cada uno es la sumatoria de esfuerzos, no para ganar o perder una elección, es la sumatoria de esfuerzos para construir un barrio mejor, una ciudad mejor, un distrito mejor, una provincia de Buenos Aires mejor, y el país que todos soñamos. Cuando Alexis hizo cargo, y estaba Martín en el Ministerio de Transporte, pobre Alexis, le taladramos la cabeza a él, a Martín, a Rodrigo. Gracias, ¿sí? Porque del otro lado no solamente tenés funcionarios que son responsables, sino también compañeros que escuchan las necesidades que muchas veces tenemos los intendentes. Perdón, como siempre le dije a Axel el otro día, no puedo sacarme el intendentismo de encima. Y... A todos, ¿no? Y hay algo que siempre lo digo, lo repito, y algunos ya creen que es una frase mía, no es mía. He de bien nacido ser agradecido. Gracias a cada vecino, a los chicos de la escuela, a las instituciones intermedias, a cada uno de nuestros funcionarios, los gremios, a cada uno que sueña con un Malvinas mejor. Nosotros nos tocó cuatro años de nuestro primer mandato pensando que nadie vamos a poder hacer y, por ende, muchos nada esperaban de nosotros. Y fue todo lo contrario gracias a Dios y gracias al acompañamiento de la gente. Y en dos años que fueron muy difíciles con pandemia, con muchas complicaciones, con mucha angustia, con mucho dolor por haber, tal vez, perdido y dejado gente querida en el camino, así todo, con mucho esfuerzo, y más allá de las adversidades, el Presidente de la Nación, nuestra Vicepresidenta, el Gobernador, nuestra Vicegobernadora, y cada uno de los compañeros y compañeras en cada lugar de trabajo se esfuerza por buscar el país que soñamos. Malvinas Argentina, felicitaciones hoy por tener la quinta estación. Les anticipo, como me sopló Martín, que en breve vamos a tener inaugurada la estación de Tierras Altas también y vamos por Granbur. Así que muchísimas gracias, que Dios los bendiga, y gracias Alberto, bienvenido a Malvinas por estar hoy acá. Escucharemos a continuación al señor Ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera. Muy buenos días a todas y a todos. Buen día, Alberto, querido Presidente, Axel. Gracias, Noelia, por tu recepción. Por supuesto, Leo, por tu calidez como ser humano, como compañero, Luis, como parte de los anfitriones de este municipio, querida Cristina, tantos años de militancia juntos, tantos compañeros y compañeras que trabajan en el gobierno nacional, en el gobierno provincial, vecinas, vecinos. Bueno, Noelia y Leo hicieron un breve raconto de por qué hoy llegamos a inaugurar esta estación de tortuguitas. Era un proyecto que se lanzó en el año 2018 con muchos bombos y platillos, con muchos medios cubriendo a nivel nacional y que arrancó mal. Arrancó con andenes provisorios, con suplementos, con madera terciada, andenes cayéndose, gente lastimándose, y al poco tiempo de arrancar, frenándose la obra. Esa obra que ni bien asumido nuestro presidente fue retomada, fue retomada por por trenes argentinos, por ADIF, por SOFSE, a quienes quiero agradecer profundamente el trabajo que han realizado durante estos dos años. En estos dos años hemos inaugurado 16 de las 22 estaciones prometidas en el año 2018 y eso lo hicimos en un contexto que no podemos obviar, lo hicimos en el contexto de la pandemia, habiendo parado, si mal no recuerdo, solo de marzo a abril del año 2020. Solamente un mes paramos las obras hasta que nos reorganizamos, instalamos los protocolos de seguridad para los empleados y ahí comenzamos a inaugurar, a terminar y a inaugurar. Como bien decía Noelia, esta es la quinta, son siete estaciones las que les corresponden al distrito de Malvinas Argentinas. Y estas estaciones tienen una mirada diferente, una mirada hacia el trabajador, la trabajadora, hacia el vecino, la vecina, que es el cuidado, la protección, la integración con el medio ambiente. por eso la accesibilidad para personas con capacidades reducidas, por eso las cámaras de seguridad, 33 cámaras de seguridad tiene esta estación, que está vinculada a un sistema que maneja SOFSE, donde tiene control de todo lo que pasa en cada una de las estaciones que opera en todo el sistema ferroviario metropolitano. Que es un sistema que muchas veces nos ayuda no solamente a esclarecer hechos, sino también a anticiparnos a esos hechos. Y como les decía, lo hicimos en momentos muy complejos, en momentos donde este presidente, este gobernador, decidieron sostener la actividad económica de la Argentina a través del sistema de transporte público, no solamente ferroviario, sino también el automotor. porque estábamos convencidos que iba a haber una pospandemia y que para poder desarrollarnos y crecer después de esa pandemia teníamos que mantener vivas y activas las pequeñas y las medianas empresas, el sistema ferroviario, el sistema de transporte automotor. Necesitábamos prepararnos para después de ese flagelo que azotó al mundo entero. Y nuestro presidente lo hizo con mucha convicción. lo hizo a pesar de críticas permanentes sobre cómo vacunaba, con qué vacunas, cómo lo hacía. Tuvo el acompañamiento de los gobernadores, pero también del gobernador de la provincia de Buenos Aires que con muchísima firmeza acompañó cada uno de los programas e instancias del gobierno nacional en este ambicioso plan de vacunación que hoy nos permite estar acá. No solamente inaugurando esta estación, sino mirando hacia el futuro, mirando cómo la Argentina comienza a crecer, cómo la Argentina se despega. A este mismo presidente le tocó hacerse cargo de una deuda heredada, una deuda que está solucionando para que no se detenga el crecimiento y el desarrollo de la Argentina. Eso es parte de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad. Por eso que de alguna manera esta estación de trenes simboliza lo que vinimos a hacer como gobierno, como gestión. Vinimos a transformar, vinimos a crecer, vinimos a desarrollarnos y lo hicimos a pesar del flagelo de la pandemia. Y hoy estamos en condiciones de mirar al futuro con esperanza, con optimismo, con un presidente y con un gobernador y con una intendenta que articulan permanentemente para que eso se materialice en el distrito de Malvinas Argentinas y en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires, pero también en cada uno de los rincones de la patria. Estamos desarrollando un trabajo importantísimo con todos los gobernadores que tienen puertos a la vera del río, no solamente, sino también de la costa marítima argentina. Estamos desarrollando en el norte grande el plan de inversión más grande del sistema ferroviario de transporte de cargas. Eso se está haciendo ahora, pero se empezó a hacer durante la pandemia. para que nuestro país sea competitivo con nuestras materias primas a las que le queremos poner valor agregado para que no solamente seamos exportadores de poroto, sino que también seamos exportadores de materia elaborada. Necesitamos cambiar la matriz de la logística de la Argentina y ese es en el gran desafío que mi presidente, nuestro presidente me ha puesto. Por eso estamos trabajando con los puertos, con los accesos portuarios junto al ministro de la provincia de Buenos Aires. Estamos trabajando en el desarrollo de los trenes de cargas. Estamos mejorando todo el desarrollo de los trenes del área metropolitana y también de las áreas metropolitanas del interior del país. Porque existe una Argentina que está adentro, que produce, que trabaja. No es solamente, como dice Alberto, lo que pasa en Buenos Aires. Nosotros, los que trabajamos en Buenos Aires, tenemos que empezar a mirar un poco más hacia adentro del país. Porque hay riqueza, porque hay potencial y ese es nuestro gran desafío y para eso estamos acá, para trabajar junto a nuestro presidente poniendo todas las condiciones necesarias y junto con nuestro gobernador para que por fin pongamos a la Argentina de pie, pongamos a la provincia de Buenos Aires de pie y pongamos a la patria en el lugar que se merece. Muchísimas gracias. acto seguido en este día de inauguración escucharemos las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Buenos días a todos, a todas, buenos días Malvinas, un día de mucho sol, dicen algunos un día peronista. Y bueno, cómo no va a ser un día peronista más allá del sol aunque estuviera nublado porque estamos inaugurando obras, estaciones de tren y estamos mejorando la vida de la gente. Todos los días en ese sentido pueden ser días peronistas. El tema es que esta estación que tenemos acá atrás como tantas otras se anunciaron, se trataron de capitalizar políticamente en un gobierno que después no las hizo. Nosotros no las prometimos, nosotros no buscamos un rédito político con esto, sino que simplemente como también decía Perón, mejor que prometer es realizar. Así que felicitaciones Alberto, felicitaciones Alexis, felicitaciones Luis, Leo, Noelia de acá del distrito porque esto le va a cambiar la vida a la gente, se la va a mejorar. Había una estación precaria, las conocimos, las vimos, peligrosa, que además molesta al comercio. Bueno, esas cosas que a veces por precaria no quiere decir que nos queden años de años, ¿no? Hace falta voluntad y hace falta también capacidad de gestión y hace falta política para que las cosas realmente se terminen. Aún las que comenzó un gobierno que no es del mismo signo político, yo siempre lo digo porque nos tocó experimentar una época donde las obras no se terminaban, Alberto, simplemente porque las había empezado Cristina, entonces parecía que si las terminaban le estaban dando la razón o le estaban generando una especie de reconocimiento a Cristina Kirchner y la verdad es que no hay nada más obtuso, más miope y más ridículo que tomar esa política. Las obras hay que terminarlas porque son para la gente, para nuestras ciudades, para los y los bonaerenses, para los y las argentinas, no importa quién la empezó, no importa por qué la abandonó, hay que terminarlas y seguir laburando, así que esto es muy importante para nuestra provincia, el ferrocarril, el ferrocarril tiene mucho que ver con la historia de la provincia de Buenos Aires, en principio los ferrocarriles se hicieron en aquel momento donde se pensaron simplemente para sacar la producción agropecuaria, llevarla a los puertos en el marco de un modelo agroexportador, entonces se trataba simplemente de kilómetros y kilómetros de vía donde iba a transitar el tren simplemente lleno de productos para llevar al extranjero que se iban a industrializar en el extranjero y después se iban a volver por barco y así pasó que en la República Argentina en nuestra Pampa Húmeda los ponchos las alpargatas eran de materia prima argentina pero producidas en el exterior. Después vino otro modelo que se planteó que todas esas riquezas naturales son importantes sirven pero también tienen que darle trabajo y valor agregado a la República Argentina eso en la provincia de Buenos Aires también donde desde nuestro interior venían a la región metropolitana al conurbano y se elaboraban y así estas estaciones de tren se empezaron a convertir en grandes aglomerados urbanos cuando uno mira el mapa del llamado Gran Buenos Aires lo que ve es que muchas de nuestras ciudades hoy el conurbano en general pero muchas de nuestras ciudades crecieron a la vera de la estación de tren ¿por qué? porque en esa Argentina industrial había capacidad de generación de valor y se iba instalando nuestra clase obrera nuestros trabajadores a la vera del tren para poder ir a las fábricas y después poder vivir también en nuestras zonas rurales o semirurales eso fue el tren así que cuando uno mira el tren la historia del tren por acá lo teníamos al compañero Sacia que pide un aplauso porque son representantes de los trabajadores ferroviarios pero cuando uno mira la historia del tren ven parte de la historia de la Argentina productiva cuando el tren decae cuando se le quita la inversión cuando se cierran estaciones lo conocemos en toda nuestra provincia de Buenos Aires desconectan y dejan aparte nuestra población en situación de pueblo fantasma porque obviamente la conectividad por tren a través de la ruta lo que genera es la posibilidad de vivir en las localidades y de tener condiciones de igualdad y oportunidades así que es muy importante lo que se está haciendo durante este gobierno porque el tren se abandonó en los 90 ramal que para ramal que cierra no sé si recuerdan luego volvió a reactivarse durante la época de Néstor y Cristina después entró en decadencia durante la época de Macri y de Vidal y ahora vuelve a ser un instrumento de desarrollo de bienestar en la época de Alberto y de Cristina Kirchner y nosotros desde la provincia de Buenos Aires porque hoy además Alberto está Cristina Álvarez de Rodríguez nuestra ministra de gobierno está Martín nuestro jefe de gabinete está Nico nuestro ministro de salud está Carly Bianco está también nuestro flamante ministro de transporte Jorge Donofrio porque vamos a acompañar desde la provincia de Buenos Aires con todo lo que podamos el desarrollo de los ferrocarriles de los trenes de las estaciones leo que ahora también es nuestro ministro de infraestructura así que claro gran intendente curándose y convirtiéndose en gran ministro de infraestructura de la provincia de Buenos Aires todo esto para decirte Alberto que siempre y hay varios diputados provinciales la tenemos a Vicky lo tenemos a Julio de la provincia de la provincia digamos Alicia sí bueno muchísima gente de la provincia de Buenos Aires porque es así como vamos a sacar adelante nuestra provincia y nuestro país trabajando articuladamente entre nación provincia y municipio lo venimos haciendo lo vamos a seguir haciendo porque eso es lo que nos convierte en primer lugar en más eficaces en más veloces en una forma de llegar a todos los lugares donde tenemos que llegar y al mismo tiempo nos vuelve invencibles así que creo que de eso se trata hoy de acá Alberto te comentaba nos vamos a ir a la isla Martín García algunos ministros porque hoy es el aniversario número 208 de la isla Martín García territorio argentino de soberanía argentina territorio de la provincia de Buenos Aires una isla histórica donde estuvieron Irigoyen Perón Frondizi lamentablemente presos por dictaduras militares y que hoy en democracia le vamos a devolver a la isla su carácter y su valor histórico lo hicimos con Alberto un 17 de octubre allá en plena pandemia lo vamos a hacer hoy también en un aniversario de la isla donde vamos con inversiones porque es una señal una muestra y una imagen de la soberanía argentina y de la provincia de Buenos Aires y este municipio se llama Malvinas Argentinas otras islas que tenemos que recuperar y que estamos en el año de los 40 aniversario y que vamos a seguir peleando todos los santos días para recuperar las islas que son argentinas señoras señores en Malvinas Argentinas en el acto de inauguración de la estación Tortuguitas escuchamos la palabra del señor presidente de la nación Alberto Fernández buen día Malvinas como les va es muy lindo estar acá Leo tiene razón Leo tiene razón demoré mucho tiempo en venir a Malvinas pero tiene alguna explicación pero no pero tiene alguna explicación tiene alguna explicación miren la historia dice que a uno a veces por el cariño a los amigos los hace esperar y no le retribuye el afecto que esos amigos tienen corría el año 2003 y hacíamos campaña con Néstor íbamos a cualquier lado veníamos a Malvinas pero íbamos a Lanús íbamos a Bahía Blanca íbamos a Chubut íbamos a La Rioja nos volvíamos a Buenos Aires a Dolores íbamos a Corrientes y en todos lados había un cartel que decía Luis Vibona con Néstor Kirchner y yo me acuerdo yo me acuerdo que le decía a Néstor ¿quién es Luis Vibona? porque no puede decir que está en todos lados Luis Vibona es el señor que está empezando esta esta mesa a la izquierda y fue y nos hicimos desde entonces grandes amigos porque fue alguien que confió en Néstor desde la hora cero cuando pocos confiaban y pocos lo conocían y por él lo conocía Leo con lo cual ustedes se dan cuenta que nuestra amistad data de muchos años casi de 20 ¿no? casi de 20 años y los amigos tienen que saber esperar máximo cuando a uno le toca ser presidente y le toca gobernar en un mundo como el que le toca gobernar nos toca gobernar a Axel a mí a todo lo que estamos haciendo tan difícil para mí es una enorme alegría fue una esto intenta hacer una explicación una excusa y hasta una disculpa con la gente de Malvinas por haber demorado tanto pero estoy muy contento de poder estar hoy aquí muy contento muy contento porque a nosotros nos ha tocado un tiempo muy difícil el que no no tiene mucho sentido hablar pero cuando ya vamos cada vez que creemos que la situación se ordena todo empieza a complicarse de vuelta y cuando creíamos que la pandemia ya nos dejaba un terreno libre como para poder avanzar se desata una guerra en Europa las guerras de la actualidad son guerras distintas no tienen las características de las guerras que nosotros convencimos como guerras convencionales no son ejércitos que se baten a duelo en una tierra las guerras actuales son guerras mediáticas las guerras actuales son guerras económicas y que en un mundo globalizado causa efectos desastrosos mucho más allá de las fronteras de los países en conflicto y entonces cuando una guerra como la que se ha desatado a partir de la invasión de Rusia sobre Ucrania esa guerra tiene repercusiones en todo el mundo y también esas repercusiones que llegan a la Argentina no llegan en forma de válvulas llegan en forma de complicaciones económicas y la mayor complicación económica que sufre el mundo es que esa guerra ha desatado una lucha tremenda por los alimentos y los alimentos vuelan los precios de los alimentos en todo el mundo y en verdad nosotros quisiéramos que eso no nos pasara ahora porque nos cuesta mucho recuperarnos de aquella inflación que nos dejó sin guerra y sin pandemia quien presidió mi mandato que nosotros creímos empezar a resolver durante los dos años que pasaron en la pandemia y ahora se vuelve a desatar con toda la ferocidad que existe en el mundo piensen ustedes que tal vez este año Estados Unidos termine con una inflación de 10 puntos es algo absolutamente inexplicable para los Estados Unidos y esto se repite en toda Europa se repite en todo el continente pero como siempre digo nosotros por sobre todas las cosas somos peronistas y que hacemos los peronistas cuando aparecen los problemas le ponemos el pecho y buscamos las soluciones entonces yo espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que le damos con el fondo monetario y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra la guerra contra la inflación en Argentina vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden ¿por qué digo esto? porque en una Argentina que sufre tanto ha sufrido tanto por esos cuatro años de que habló Axel y que lo describió con tanta claridad por esa deuda intolerable que nos dejaron por el dolor que nos dejó la pandemia todos nosotros por ahí no somos conscientes somos sobrevivientes de una pandemia que se llevó millones de vidas en el mundo entero como sobrevivientes que somos estamos moralmente obligados a hacer algo mejor de esta sociedad y lo vamos a hacer y es cierto que cuando uno piensa que esto está terminando empieza a preocuparse porque empieza la guerra en Europa pero también empieza a preocuparse porque empieza a temer que la pandemia no esté tan terminada está habiendo que en Italia volvieron a subir los casos en China también por lo tanto lo que tenemos que hacer es con firmeza y con seguridad seguir en nuestro rumbo ¿cuál es nuestro rumbo? es esto nuestro rumbo es que todas las dificultades que tengamos que afrontar las podamos sortear en inteligencia con esfuerzo entre todos para construir un país más justo porque lo que estamos haciendo acá este pueblo que se llamaba Tortuguita si ahora es una ciudad tal vez debería de llamarse Tortuga ahora que ha crecido no, debe de llamarse Tortuguita porque es un nombre que todos te llevamos en el corazón así le dicen igual pero digo esto lo que está haciendo es lo que dijo Axel lo que dijo Alexis lo que dijo Noelia lo que dijo Leo miren es básicamente ocuparnos de mejorar la vida de la gente que es lo que tenemos que hacer el esfuerzo cotidiano todos somos conscientes que hay un número muy importante de argentinos que padecen la pobreza que padecen todavía la falta de trabajo y ellos son los primeros de los que debemos ocuparnos pero también debemos ocuparnos de los que tienen que tomar un tren para llegar a Buenos Aires y trabajar y que puedan hacerlo en condiciones de comodidad y de seguridad adecuadas fíjense en la historia de este tren el abuelo de Leo lo tomaba muchos años lleva y si uno se pregunte tantos años hicieron falta ahora que tengan una estación de tren digna que le sirva a la gente no es solamente la comodidad de tener una estación de tren más linda en términos visuales es también la tranquilidad de estar en una estación de tren sin temer por eso la cantidad de cámaras que ponemos porque las cámaras lo que dan es seguridad a los que están esperando el tren o a los que bajan del tren porque el que viene a robar o a hacer de sus fechorías saben que lo están mirando y en todo caso la existencia de la cámara lo disuade y lo lleva a no actuar entonces yo creo que nosotros estamos entrando en otra etapa de la Argentina donde entre todos tenemos el deber moral y ético de construir una sociedad más alta que lleve el desarrollo a todos los rincones del país miren miraba un informe que me hizo Catopodis el otro día en la historia de la Argentina nunca hubo un momento con tal cantidad de obras públicas hechas al mismo tiempo tenemos 3.800 obras públicas que se están construyendo y 100.000 viviendas que se están construyendo en este momento y lo único que tenemos que hacer es seguir impulsando todo eso ¿saben por qué? porque la Argentina lo necesita para desarrollarse porque en el siglo XXI todos los argentinos todas las argentinas tienen derecho a tener un techo donde guarecerse él y su familia es un derecho a tener un techo alguien creyó que eso lo arreglaba el mercado y les dijo vayan saquen los créditos UBA y resuelvan su problema y ahora tienen dos problemas que el techo no termina siendo de ellos y el crédito no lo pueden pagar nosotros que sabemos sabemos eso sabemos que los problemas de la vivienda como los problemas de los trenes no los arreglan los privados los tiene que arreglar el Estado y no nos da vergüenza decir que el Estado tiene que estar presente para poner justicia donde el mercado solo genera injusticia en síntesis a mí me da una gran alegría poder estar participando de esta de la puesta en marcha de esta estación de trenes que en este ramal se lleva la mayor cantidad de estaciones porque son siete del total de estaciones que hay en el ramal 22 me pone muy contento que sea Islas Malvinas las Malvinas las Malvinas argentinas en el año 40 de 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 la guerra que se llevó la vida de 600 jóvenes argentinos y oficiales dignos oficiales de nuestras fuerzas armadas que nosotros hoy podamos venir a Malvinas a Malvinas argentinas a poner en marcha esta estación que debería ser también parte de los homenajes que debemos rendirlos aquellos 600 vidas que se perdieron en nuestras islas y que deben ser para nosotros un faro que nunca paga y una alegría leo estar en tu tierra contigo con Noelia con Luis tarde pero segura tarde pero segura y aunque tarde siempre estoy nunca lo olviden así que los felicito es un día de celebración festejemos que hoy Tortuguitas es un poco mejor porque tiene una mejor estación de trenes la Argentina es un poco mejor porque hace mejor la vida de bonaerenses y mujeres bonaerenses y así construyamos el país que nos hace falta gracias a todos y a todas hasta aquí este acto en que se ha inaugurado la estación Tortuguitas en Malvinas Argentina muchas gracias a todas y todos por habernos acompañado que nos hace falta Gracias.